Es evidente y claro que se encontraron en el lugar las condiciones que implican la posibilidad de conductas delictivas muy serias, hoy más que ayer. Hay casos que verdaderamente alarman. Algunas declaraciones que no tengo en la averiguación, pero que he oído en los medios, verdaderamente me preocupan. Hay transacciones de una persona por otra, actas notariales en donde prácticamente adquieren la propiedad de los menores. Realmente, realmente, quiero decir que es una de las averiguaciones que más me ha impactado en el sentido de encontrar actitudes verdaderamente inhumanas. Esta, entre otras declaraciones, refiere en el maltrato, abuso y privación de la libertad de los menores encontrados. Y los habitantes del lugar vivían en las condiciones inhumanas, encontrándose, además de una forma nociva en los limitorios y espacios de alimentación, se encontraron más de 20 toneladas de basura en donde ellos desarrollaban su vida cotidiana. La Agencia de Investigación Criminal, a través de los servicios científicos, continúa realizando los exámenes de identificación de las víctimas. Aquí lo maltrataban, lo golpeaban, le daban de comer comida echada a perder y que los maltrataban mucho y que él se quería salir de aquí.